Conoce a Arnold y está paseando por el zoológico hoy. Oye, idiota, deja de actuar como si fueras el rey de las bestias. Ten un poco de respeto, Arnold. Tú y el chimpancé comparten ancestros. Nos separamos de ellos hace 7 millones de años. La vida en el bosque y en las llanuras abiertas nos ayudó a desarrollar el bipedismo y nuestra postura erguida. Esto a su vez liberó nuestras manos para el uso de herramientas y otras actividades útiles, como domesticar el fuego. Cocinar los alimentos contribuyó a una mejor y más rápida digestión, lo que junto con algunas otras cosas nos llevó a desarrollar nuestros cerebros más grandes y mejores. Sí, Arnie, es difícil de creer, pero la marcha de la evolución sigue su curso. Por ejemplo, como empezamos a cocinar los alimentos antes de comer, nuestras mandíbulas se han encogido y las muelas del juicio ya han dejado de crecer en el 20% de los humanos. Además, junto con la mejora de la calidad de los alimentos, la altura media del Homo Sapiens ha aumentado en 10 centímetros. Pero por otra parte, también lo ha hecho su peso. Sin embargo, para los modernos no son tan importantes los cambios corporales y no la tecnología. Nos permite movernos mientras estamos sentados, volar e incluso tomar una cerveza fría sin levantarnos de nuestros cómodos sillones. ¿Qué será lo siguiente? ¡Vaya! ¡Mira! Parece que los científicos han creado una supercomputadora que puede predecir nuestro futuro. Y tiene un mensaje para nosotros. ¡Escuchemos! En los últimos 100 años, el número de personas en el planeta se ha cuadriplicado. Al mismo tiempo, la humanidad ha destruido el 80% de la fauna animal. Y la contaminación ambiental ya ha provocado un cambio climático irreversible. Por lo tanto, en el futuro, debido al calentamiento global, nuestros cuerpos se estirarán, nuestra piel se oscurecerá y nuestras orejas crecerán para disipar mejor el calor. ¡Wow! ¡Arnold! ¡Se parece mucho a tu vecino Henry! Pero el hecho es que en los últimos 150.000 años, el cerebro del Homo Sapiens se ha reducido en 200 gramos. Y sigue encogiéndose. Una vida más cómoda lleva a la inactividad y a la degradación. El Homo Sapiens podría perder su inteligencia para siempre. Bueno, eso es gracioso. Pensé que a nadie le importaba.